Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy Get ready with me Mientras abrimos los melones que ustedes han decidido que abramos Maris, 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 que nos gusta un ponernos bellas Y que nos gusta un buen marujeo El otro día en Instagram les comenté ¿Se ha quedado buen día para abrir melones? No literalmente de fruta, porque es una expresión como muy de aquí Que alguna Maris me dijo, tía, al principio pensaba que hablabas de que te ibas a tu casa a grabarte partiendo melones Vamos a abrir temas como controvertidos Cuestiones pues que son un poquito tabú que han decidido ustedes mismos Algunas cosas las comenté en Instagram y otras me parecían tan jugosas que digo No se puede quedar un stories de 24 horas Yo me las guardo para YouTube que voy a afrontarlo absolutamente todo Así que vamos a darle al piquito y a ponernos bellas Lo primero que tenemos que hacer es nuestra rutina facial de skin care coreana Con estos productos de Yepoda, nuestra marca de cosmética coreana favorita Yo la tengo ready, como podrás ver, la piel la tengo siempre Amazing, lustrosa e increíble Y con qué nos vamos a maquillar Que tuvieras Diana, si a ti las bases, mazacotes, huyes Es que Yepoda ha sacado un producto, porque no puede parar de sacar productos amazing Que lo tengo por aquí para que tú lo vibres De Dewey Cushion Una base de maquillaje coreana Que tiene una cobertura como a capitas finita Que tiene protector solar Que te deja la piel jugosa Que te unifica el tono Escúchame, esto es una absoluta maravilla O sea, es un híbrido entre base de maquillaje BB Cream Hidratación a saco Protección solar Es que vais a flipar O sea, no se apermaza No marcar ruga Vais a living O sea, vamos a ello ¿Cómo es la presentación? O sea, es que no pukmes Ya hemos hablado alguna vez de las bases Cushion Koreanas Pero escúchame Que Yepoda ya ha sacado la suya Es garantía de calidad 100% Y bueno, ya sabéis que todos sus productos Son siempre veganos Quilty free Hechos en Corea Lo máximo para tu piel Yo he elegido el tono 2 Estaba tentada entre el 1 y el 2 El 1 me hace un face de late ¿Vale? Se me queda la cara toda blanca Me gusta, me gusta el rollo Pero he elegido el 2 Porque voy a salir Quiero un tonito un poquito más vital Nota mortífero, ¿no? Por un lado tenemos Bueno, me está aguardando cómo usarlo En formita de corazón El Cushion Y ahora es aquí Y está la fantástica magia Hace así un poquito Haz poquito, Mari Porque esto se empapa muchísimo Y te lo tienes que ir aplicando poco a poco Te voy adelantando Que las dudas te acechan Diana, un código de descuento para nosotras Tus bellas fieles con Yepoda Evidentemente sí, Mari Porque Yepoda está on fire Como el mismísimo código Yepoda on fire 20% de descuento En toda la web Atenta a esto, ¿eh? Atenta a rojeces Marcas No, no Vas a ver tú la magia Y vas a ver que no se queda pelmazado Es que esto es muy fuerte ¿Qué? Bueno, 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 bueno Te vas aplicando toquecitos Y si quieres mayor cobertura Yo en mi caso Como tengo unas marcas muy tenues Y la diferencia de color de piel Es poquita Con una capita Voy sobrada Pero porque a mí me gusta Un resultado muy natural Muy glowy Muy de piel Eso, saludable máxima Que tú dices Mari, yo soy la reina de la palmazamiento Pues date dos o tres capas Tía, que no hay ningún problema ¿Será por capas? Tic, 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 tic Voy a darme en toda la cara Estaba a mitad del proceso Y digo, tengo que grabar esto ¿Podemos apreciar Mitad de la cara hecha? ¿Mitad no? Que la piel está increíble Porque me la trato con Yepoda Ya lo sabéis Pero Hola, que no llevo iluminador ni nada, tías Bueno, sigo ¿Cómo es esto, tías? ¿Cómo es esto? No, no, me voy a acercar Me voy a acercar Ni zoomer ni nada Me acerco yo Para que tú lo veas Y con estas luces Estas luces son unas chivatas ¿Cómo es esta cara? ¿Veis que no se apelmaza en las arruguinches? Perdón Que tengo este color Por lo que os digo Tengo también el 1 Que esto se cambia fácilmente Pero es demasiado blanco Prefiero tener un tono de más Que como se va absorbiendo Se atenúa A muy, muy, muy blanco Pero bueno Vamos con los melones Mientras se va absorbiendo Y asentando Esta pedazo de base Maravillosa Te recuerdo el código 20% Yepoda on fire Lo tienes en la cajita de información Móvil en mano Y empezamos Empezamos Fuertecito, tías Call me Zai 87 Cuando pierdes peso Ya no puedes seguir En el body positive Y pone caritas de Disculpa De no estoy conforme con esto Vamos a dar un razonamiento Muy simple Durante todos estos años Sabéis que mi físico Ha fluctuado muchísimo Porque tengo un TCA Que pasa que si engordaba Tampoco podía ser que El movimiento body positive O como va la vaina O sea como es esta cosa Si mi cuerpo se modifica Para engordar O que Si mi cuerpo se ve más pequeño No, no, no O sea El body positive Es algo muy sencillo Lo he dicho 20 veces Desde el principio de los tiempos Es para todos Y para todas Para que nadie sienta Esa presión De tener que seguir Un canon de belleza Establecido Y es la aceptación De todo tipo de cuerpos Eso incluye Cuerpos que engordan Cuerpos que adelgazan Cuerpos que musculan Ahora a mi me da el capricho De ponerme petada Y me apetece ponerme petada Y me apetece ser musculosa Máxima Y cual es el problema Es mi cuerpo Correcto Es tu cuerpo No Vives tú en mi cuerpo Habitas tú este body No O sea Es que es muy simple Creo que no sé por qué Se le da tanta vuelta Al tema de Tienes un cambio físico Ya no puedes ser body positive Madre mía Hay veces que hemos dicho Aquí en este canal Días El físico es una consecuencia De mil factores No hay que juzgar Ni la valía del discurso Ni de la persona En base al físico Y la gente que lleva Ese discurso de No, no Como ahora te ves más pequeña Tú ya no vales Tu discurso eres body positive Perdona Me estás juzgando Por lo que estás viendo Te das cuenta O sea Te das cuenta De lo que estás haciendo Bueno, en fin Por aquí preguntan Estás yendo al psicólogo Yo empecé en enero Ya he notado cambios importantes Bueno Sabéis que sí Llevo ya más de dos años Con terapia psicológica semanal Y también ha sido determinante Para superar todo esto O sea Evidentemente Al final es un convenio de cosas Iremos más en profundidad Porque hay más preguntas Al respecto Val Canales Pregunta Churri nuevo No Maris Estoy soltera Podéis tirarme la caña Todo lo que queráis No hay churri nuevo Esto me parece Un melonazo Lola Vázquez 7 Te veo pibón ¿Reconoces que te ha ayudado A mejorar tu peso A sentirte como súper deseada? La he cogido Y he querido contestarla Porque yo lo he dicho siempre Había mucha gente Que precisamente juzgando Lo que veía No daba crédito Pero yo de verdad Os lo juro Maris Independientemente De mi peso Yo no sé Yo creo que igual es una cosa De olores No lo sé Que siempre he ligado un huevo O sea Os lo juro No os voy a negar Y esto lo comenté En la plataforma morada Cuando hice el directo con Joel Que pues no os preocupéis Que sacaremos extractos Y pondré aquí en Youtube Que me dijo Ligas más ahora Ligo más ahora Pero eso no quiere decir Que no ligara antes ya un huevo O sea Es que yo no he tenido Nunca Problemas para ligar Os lo digo de verdad Pensando lo que pesara En la situación en la que estuviera Entonces Sentirme deseada Tía Yo siempre me he sentido deseada Sí que he visto Pues que ahora digo más aún Pero más aún No que no ligara Y ahora sí Os lo digo totalmente Con sinceridad Y lo sabéis Lo sabéis perras Jetwits quiere saber Hola Di Te están contactando más marcas Por tu pérdida de peso Y por tu booty de gym Girl Te quiero Love you too Tía no No tiene nada que ver O sea Yo puedo dar nuestra marca Cosmética coreana favorita Me he amado Y me ama Y la amamos todo el rato Y dependiendo de mi peso Porque es que Le importa tres pepinos Si en Córdoba De gazo Eso no es relevante Para la calidad De el contenido Como esté mi piel Te quiero decir Bueno tema pieles Que nadie me lo han preguntado Lo vamos a hablar Tema pieles corporales también Es que vamos a abrir todo Hoy tías Vamos a ir pim pam pim pam Melón tras melón Eh no Han llegado a colaboraciones nuevas Pero nada tiene que ver Con el tema peso O sea No La verdad que no Vamos con Adri DG La gente que critica a otras Cuando comienzan a ser ellas mismas Sin prejuicios Ni pensar en el Que dirán Mira Te voy a contestar Con una frase Que resume perfectamente La cuestión De Maruán Amamos a Maruán Siempre todo el rato De la canción 5 nombres de resentimiento Que dice Todo caballo amarrado Odia al resto de caballos Que galopan por el prado He dicho tías Brizna de viento Por favor Da tu opinión De los casi algos Que no se ve Que avance Pero tú quieres más Me voy a acercar Y me voy a ir poniendo Mi cutre colorete Que lo tengo reventado Un calendero de adviento Porque esta base ya está Maravillosa Por cierto La puedes reaplicar Las veces que te dé la gana Como ya protector solar En plan Me quiero refrescar el make up Un poquito más de cremita Para tu piel Pues ahí lo tienes ¿Qué opino de eso Mari? Que si ya se llama casi algo Tía Es que tiene que ser Nada Yo en esas cuestiones Mari Soy bastante estricta Si tú estás en la misma onda Que dices Bueno No quiero nada serio Me apetece un chusqui chusqui Un lo que Pues bueno Una compañía Un tal Pues es fantástico Si las dos personas están En la misma línea Pero si ya me comentas Que de la otra parte Hay alguien que quiere más Eso es un nada O sea A mí En cuestión de sentimientos O blanco y negro O sea Lo gris es para jamisetas Del homoplateado Te quiero decir No va a tenerme a mí En stand-by de nada Eso ya cada uno Porque a ver La gestión El colorete nunca es suficiente Ya lo sabéis La gestión emocional de eso Yo pues no la puedo gestionar Me parece bastante complicado La verdad Que tú eres capaz Y fantástico Y pues oye Cada uno Feliz maravilloso Pero para mí No casi algo son Nada Noelia Borrallo Melón bomba ¿Cómo van las cuestiones Del corazón Besos Penca plateada Besos para ti querida Con mi cutre brocha Que se me ha roto Pero me sirve Me gusta mucho Este pompón Para esparcirme esto Pues tía A ver Pretendientes hay No os voy a mentir Porque hay pretendientes O sea La vida es así Pero es que tías O sea Para que yo me vuelva a enamorar Eso va a ser duro Eso va a ser duro Te quiero decir Igual suena topicazo Pero me ha costado tanto Estar tan bien Anímicamente Que estoy tan a gusto Conmigo misma Había otro día Que me comentaba Tía me encantaría Que tuvieras noves No quiero saber Que estás sola Sola no estoy Lo primero que para mí La soledad no es un castigo En el sentido Ahora mismo estoy aquí Con ustedes Grabando este vídeo Estoy sola en mi casa Estoy más a gusto Que una no gusto Tías O sea Tengo amigos Tengo amigas Tengo pretendientes Tengo familia O sea Te quiero decir Y os tengo a todas ustedes Todo el rato en Instagram No me siento sola Y cuando estoy sola Para mí es un disfrute No es un castigo Entonces bueno O sea Creo que para que llegue alguien Que a mí se me vaya la pinza Tiene que pasar No lo voy a negar O sea Veo gente guapa Que dice Jolín esta persona Que atractiva Que maravillosa Que interesante Que conversación Que tal Pero esa cosa Como que te dan el estómago No me da tías No me da Gled Carrillo Que deporte te gustaría practicar Y que aún no lo haces Esto lo hablamos también Por Instagram Maris Os habéis dado cuenta De que me quita las uñas Las llevo todas cortas Porque por fin Me apunta a boxeo Tías Guardia Ha pasado O sea Ha sucedido Está sucediendo en estos momentos Crisidez Melón de la gente Que en marzo todavía Tiene el árbol de navidad Y en abril también hermana Y todo el absoluto año Eh Si soy O sea Esto tengo que leer Porque es que Es que es maravillosa Es que sois maravillosas Tío Es espectacular Y debes saber Cómo cuidas tu melena Tengo vídeos al respecto Aún así Ya sabéis que las cuido Por dentro y por fuera Tengo suplementación Para pelazo Porque me estaba quedando Calma máxima Y estoy ya recuperando Ha dejado de caerse Me están saliendo peritos nuevos O sea que Todo muy ok Aunque estaba estupenda Y muy fuerte Físicamente me veo horrible Te pasa Raquel Tía Tengo días Tengo días Esto es otro melónaco El cómo te ves O sea La percepción de una misma De su cuerpo Yo evidentemente me veo Me miro así Y digo Sí He perdido peso Pero no soy realmente consciente O sea Es lo que son de la gente Que ha tenido cambios tan drásticos Pueden tener esta vaina mental De hecho con Mavi Mira el artist Lo hablábamos Porque Miros un chico Me hizo un comentario En plan Nostra ¿Dónde está la otra mitad del día? No sé qué Madre mía Y yo decía Tía Sé que he perdido peso Pero tampoco me veo O sea Yo soy siempre una jaca pecherona Tía Sabéis que me encanta ser grande Quiero ser la musculosa máxima Y me decía ella Es que no te ves Que ella también Ha pasado por algunos de esos procesos Y me dijo No te ves Es que no te ves Dice Yo te entiendo que no te veas Pero es así O sea Eres la mitad Y si es sincera Me di cuenta del cambio El otro día Cuando publiqué el RIM Porque el 4 de abril Hizo justo un año Que tengo el TCA controlado No me pego ningún atracón de comida Y me hago un traje al gimnasio Y al poner Bueno Yo ando como una madre Editando los clips Pero recordando todas las cosas De este año Y ahí sí que me doy cuenta Ahí veo las fotos Delante del esposo ¿Sabéis lo que me pasa tías? Que yo a mí misma No me recuerdo El 4 de abril del año pasado O sea Esa imagen de mi primer día En el gimnasio En la cinta de correr Yo no tengo el recuerdo En mi cabeza De verme así Delante del espejo O sea Igual no me estoy explicando bien Igual los ojos de ahora Son diferentes No lo sé Es como No me veo igual Porque no me veo igual Pero Igual como yo me veo Todos los días Sí que si veo vídeos del pasado Veo un cambio Pero no me veo al espejo Y digo Wow Me veo al espejo Y digo Sigo estando igual de buena Que siempre tías Ya sabéis que yo elego siempre Por las nubes Vamos a cerrar con esta Porque si no este vídeo Va a durar Mil años Hay muchos más melones Haremos un abril de melones Parte 2 Tengo pendiente ya Me lo habéis dicho un montón También aquí Outfits de gimnasio Que también os voy a comentar de eso Me encantaría poder haceros Haul de ropa De lo que me voy comprando De las cositas de gimnasio Que os encantan Los conjuntitos que llevo Porque yo siempre coqueta Y voy a ser muy sincera Como siempre Me da reparo Hacer ese tipo de vídeos Porque voy a tener que decir las tallas Voy a tener que enseñar Mi cuerpo entero Cosa que no me daba reparo antes Con muchísimo más peso ¿Por qué? Porque ahora Ahora Es cuando estoy así como Me van a juzgar Me van a decir Me van a criticar Me tal Me no sé qué Que yo soy la primera que digo Te van a criticar Lo que hagas Hazlo Y punto ¿No? Pero ya Es como ¿Y cuántos kilos has perdido? ¿Y cuántos kilos has perdido? Bueno Es que esa información no es relevante Para nada Porque estamos hablando De tener un DCA bajo control De llevar una actividad física Es que esto no se trata De un peso en la báscula O sea Es que no se trata De absolutamente eso Entonces como no quiero confusiones No quiero tal Fijaos con la alegría Que yo os decía Mis tallas Y mi peso Y todo antes Y ahora estoy callada Todo el rato ¿Que tengo que hacerlo? Sí Porque sé que ese contenido Es algo que me gusta hacer Es algo que os gusta ver Que os puede dar ideas Y lo haré Lo haré absolutamente Y pues aguantaré El chaparrón Veamos A llevar esa talla Pues a no sé qué Sé que hay muchas más marihuanas Que malas Así que bueno Quedaremos así De hecho Os lo digo ya He pensado en Estar a tope en Youtube Pero en vez de dos vídeos semanales Los domingos Vamos a ir poquito a poquito Y por lo menos decir Vale los domingos Sabemos que tenemos Vídeo en Fallen Y retomar la plataforma morada Más a tope todavía Y bueno Pues ya sabéis Un poquito Cómo es la vida Que me enrollo Que te mueres tías ¿Cuál era la pregunta? Dana La gente te juzga Por estar gorda Pero cuando adelgazas El porcomo se te queda la tripa Etcétera, etcétera Tema pieles Tema pieles Evidentemente pieles O sea Tú dirás Diana Sí Yo te veo ahí topretada Porque vas al gym No, no, no Hay pieles Hay pieles Además cada cuerpo Es un mundo En mi caso Ha sido todo muy progresivo Muy paulatino Entonces Pues sí La mátrica Ves la piel más flojeira Y yo en mi caso Por ejemplo En mi cuerpo Lo he rotado un montón En el pecho O sea Se me han vaciado Literalmente Los pechitos Mari Tú ahora me ves aquí con un top Que está todo así como Apretado para abajo Pero escúchame O sea Hago así con la piel Y es piel Y un pechito abajo O sea Tengo dos pimientos de padrón Que unos pican Y otros no Espectaculares También me habéis preguntado por aquí Medicina estética Yo en mi caso Respeto muchísimo Que se quiera esperar de todo Pero yo en mi caso Me sigo manteniendo En mi postura De que No me merece la pena Aumento medio pimientos de padrón Con una pielecilla Me importa tres pepinos O sea Para mí esto es el discurso Que os hacía de Las que han sido mamás Tal no sé qué Complejos Tía Es que esas estrías Es que esa barriga Es señal de que has traído vida al mundo Tía O sea De que tu cuerpo Es una máquina perfecta Y que ha obrado un milagro Tía Has creado vida dentro de ti Pues tía Yo me veo los pimientos de padrón Y digo Escúchame Esto es una señal De que has superado tu TCA Punto De que eres una maldita reina Y a quien no le guste Pues que no mire ¿Sabes? A mí no me perturba Que esa es la única Que le tiene que perturbar Tener las pieles A mí me da igual Que el pechito esté vaciado Pues mira Pues ahí está Mientras esté sano A mí me da igual Perdón que he dicho Que terminaba con la otra Pero termino con esta No voy a decir el usuario Por si acaso Es algo un poco íntimo Que ha quedado con un tío Con el que lleva Tres años hablando Y que dice el pavo Que le da miedo Tener algo serio Porque según él Le han hecho daño Mira Mira eh Tú después de tres años Sabes si quieres algo serio Con una persona o no Bueno Y te digo yo Que también después de un mes Te digo yo Que también después de un mes Es un no tía Es un no Pasa de su cara Pasa de su cara Yo soy esa amiga Que te lo dice directamente Amiga date cuenta Te mereces alguien Que desde el minuto uno O desde el mes uno Diga Esta tía Esta sí For me No te conformes con migajas Las migajas para las palomas tía No para las reinas Que al final Esto ha sido un día Ni nada despotricando Porque es que no me he puesto Ni el bársamo A ver Mis get ready with me Son muy sencillitos Base colorente Y brillito Porque ya sabéis Que llevo Mis pestañones Y mis tejas hechas Y el eyeliner Pues bueno Creo que no es el día De volver a intentarlo Porque el vídeo Si nos va a ser De una hora Bueno Maris Les recuerdo Que esta base maravillosa O sea ¿Cómo tengo la cara? No, no, no ¿Cómo la tengo? From Korea De Yepoda Tratamiento Base Protección solar Todo en uno Todo en un solo producto Cuquísimo como siempre Lo tienes esto Y toda la hueva El 20% de descuento Con el código Yepoda On Fire Te lo dejo aquí Para que tengas una piel Tan absolutamente amazing Lista en 5 minutos Y dicho esto Tías Nos vamos a ver mucho más a menudo Ya sabéis que si queréis Verme esta preciosa cara Todos los días En Instagram Estoy siempre presente Y nada tías Vamos a decidir el vídeo Jolín Se me había decidido el vídeo Creo que está sucediendo tías Me acaba de venir un Si te ha gustado el vídeo Si te ha entretenido Si te ha sacado una sonrisilla Ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? Dale like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Que tengáis Un estupendo día ¡Suscríbete al canal!